Bienvenidos al sorteo 6501, estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy lunes 16 de mayo, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, les tengo información porque usted puede encontrar su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, también tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular, así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia, y este es el resultado, ganador el número 9384, resultado 9384, 9384, número ganador, delegado confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y jueguelo en Pagatodo para todos.